¿Nora será descubierta por Don Guillermo? ¿Claudio está en peligro? Avance semanal de Diseñando tu Amor Hola amigos, bienvenidos a su canal Madison Novelas Yo soy Rob y en esta ocasión vamos a hablar de lo que estaremos viendo la siguiente semana Capítulo 61 al 65 de Diseñando tu Amor Y es que en el avance semanal, en primer lugar, vamos a tener esta escena de una posible reconciliación de Claudio y Valentina Donde Claudio le estará diciendo a Valentina pues que está sufriendo básicamente Y Valentina le dice que sin él, ella se muere Y es que amigos, como se comentaba en redes sociales, no iba a durar mucho como que esta separación Esto es bueno para el team Valentina y Claudio Y donde nos preguntamos si Valentina y Claudio podrán dejar el pasado atrás Y es que lo que todos quieren en redes sociales es que pues estén juntos amigos Pero algunos mencionaron que tres horas después, pues Ricardo se desmaya Y Valentina de nuevo le estará diciendo disculpa, tengo que ir con él Ahora que también la siguiente semana vamos a estar viendo que a Nora le podrán estar haciendo otra prueba Ya diría que no, que no es justo Pero Don Guillermo, veremos la siguiente semana esta escena Donde le estará diciendo que él lo sabe todo, no sabemos todavía a qué se refiere Chance es algo de Yolanda Pratas o algo así Pero se rumora que la verdad sobre Nora podría salir a la luz Y pues con todo esto nos referimos a que podrán estarla cachando de las pruebas de ADN Que simplemente pues ella falseó amigos, tomó el cabello de Elena Y pues obviamente va a salir compatible con Don Guillermo Porque pues Elena es su hija Pero pues Nora la siguiente semana podrá estar en riesgo De que todo su teatrito se le esté cayendo A los que no son team Nora Les va a gustar mucho lo que va a suceder la siguiente semana Donde la siguiente semana también veremos esta escena muy comentada en redes sociales Donde a Claudio lo estarán como que atropellando amigos Y veremos como Don Horacio sale gritando No, ¿qué pasó mijo? Pero pues Claudio podría estar en peligro Según yo son los secuaces del Brochas Y de hecho nos preguntamos que, que, cuáles son los planes Que realmente, qué es lo que quiere realmente el Brochas en la telenovela Llevan 60 capítulos y pues ha salido y ha entrado así como que súper random Así súper intermitente Y es uno como que de los villanos que, de por sí hay como 7 villanos Pues este es el que menos hace sentido en la novela Porque pues quería el derecho de piso Pero pues la siguiente semana va a estar atropellando a, pues a Claudio Como venganza, no sé Todo esto no está como que tan mono Muchos de ustedes no les gusta De hecho por comentarios a otros videos y en la comunidad del canal Y donde finalmente, la siguiente semana tendremos una cita romántica de Valentina Le estarán adornando y le pondrán en un letrero Hay amores que solo se encuentran una vez en la vida Pero pues no sabemos de quién se trata amigos Chances Ricardo que le tiene una trampa, algo así Esperemos que sea con Claudio obviamente Y no de Ricardo Ya que pues Valentina y Claudio estuvieron peleados como 2, 3 capítulos Chances y como atropellan a Claudio También hacen que él pierda la memoria O sea, así se ponga como que al nivel de Ricardo Y Rosa María está interviniendo, eh O Nora tal vez que le estén mintiendo, que le engañen Esperemos que no sea así Obviamente es lo que se menciona en redes sociales Y es muy buena teoría O esta escena podrá cerrarse una trampa de Nora amigos O para distraerla En lo que atropellaban a Claudio Todo esto son buenas ideas de lo que podremos estar viendo La siguiente semana Pero pues así está el avance semanal Uno de los mejores Una semana de hecho muy dinámica La novela ya agarró mucho más ritmo Y pues nada amigos No se la pierdan La siguiente semana 4 y media de la tarde Si les gustó No se olviden comentar Compartir Suscribir Activar la campanita de notificaciones Para que de esa forma Youtube les avise a cada que publico No vean este su canal Madison Novelas Y pues nada amigos Me despido Cuídense mucho Bye bye Novelas Tres Continuar ¿Cuídense tus